¡Buenos días por la mañana! Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Carlota y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo de 24 horas comiendo de Starbucks. Tengo un montón de cosas que hacer, tengo un montón de trabajos, me pilláis en época de exámenes, en época en la que tengo que empezar con el proyecto del segundo libro. Sorpresa. Antes me voy a arreglar un poco esta cara porque no puede ser, o sea, no pucles. Entonces va a ser como una especie de vlog porque me vais a acompañar durante todo el día, pero acompañado desde 24 horas comiendo de Starbucks, así que vamos a desayunar, comer y cenar de Starbucks. La verdad me apetece, me encanta el Starbucks, en plan de la comida del Starbucks como tal, me gusta un montón. ¡Listo! Vale, yo de verdad que la temperatura de Madrid no la entiendo, o sea, hace dos días yo estaba en top y casi en manga corta y ahora estoy con abrigo, sudadera, o sea, me estoy muriendo de frío, ¿qué cojones? En fin, nos dirigimos al Starbucks. Hola, ¿me pones una ice caramel macchiato grande, por favor? ¿De dónde? Carlota. Vale, ya tengo mi café que me he cogido una ice caramel macchiato. Sí, es con hielo porque en el Starbucks nunca cojo bebidas calientes porque pienso que están muy calientes y no... O sea, tengo que esperar mucho para bebérmelas, ¿sabes? De hecho, es lo único que me pido en el Starbucks, en plan de, es el único café que os puedo decir, os lo recomiendo porque no he probado ninguno otro, o sea, eso que yo... Pues mira, desde que fui a Magami hace casi cuatro años. ¡Lol! Bueno, he venido a un parque esperando una mesita con banquitos, pero no he encontrado ninguno, que seguramente estén, pero más lejos. Así que me quedo con el césped lleno de margaritas y mi caramel macchiato. Es que me encanta. Y vale, he venido aquí por consejo de mi novio porque he tenido, pues, bastante falta de inspiración en la que viene siendo a la hora de escribir. Entonces me dijo, sé que suena muy de película, pero ¿y si te vas a un parque y te sientas y te tranquilizas y escribes? Y dije, pues, es una buena idea, así que, no sé, me parece el ambiente perfecto para escribir, ¿sabes? Entonces es lo que voy a hacer, así que nada. Desayuno, conseguido. Vale, me estaba doliendo el culo y dije, o sea, por mis cojones que aquí había mesitas y las he encontrado. Sigo con mi café, que yo voy lento, poco a poco. Sin pausa, pero sin prisa. Listo. Ya estoy en las mesitas, qué gusto, por Dios. No sé qué le pasa a la cámara, que siempre me... estoy como muy oscura. Hostia, qué acento gallego me ha salido, es que acabo de hablar con mis padres. Ya son las dos, voy a ir al Starbucks ahora porque la verdad es que tengo bastante hambre y luego voy a ir al local porque sí que es cierto que me estoy muriendo un poco de frío. Me he cogido ya la comida y el postre barra merienda, que por cierto, creo que me ha pagado una paloma. Vale, ya estamos aquí en el local. No pedí lo que viene siendo bebida porque para que me claven 4 euros más por lo que sea, pues dije, mira, tengo agua de Madrid, que también está muy bien. Jeje, agüita. Hay que ser sana en esta vida. Vale, me he cogido un bocada que creo que es de queso y jamón, no sé si lleva algo más. Pedí que me lo calentaran para, no sé, para que no estuviera tan frío. Y luego me pedí mi favoritísimo de Starbucks, que es un cinnamon roll. Así que nada, vamos a comer. En este sitio no hay servilletas ni papel de cocina, aquí hay papel higiénico. Aquí está mi comida y nada, me lo voy a comer viendo un capítulo de una serie, que ahora os digo el nombre porque no me acuerdo. Se llama The One. Está súper guay. Va sobre encontrar el amor, pero por el ADN, en plan de que encuentras tu alma gemela, haces ADN y pues pasan cosas, así que os la recomiendo, está en Netflix. Voy a probar con vosotros este bocada. Sinceramente me ha decepcionado mucho, estaban todos los estantes medio vacíos, o sea, había esto y algo más, o sea, no había mucha cosa. A ver qué tal está. Está rico. Creo que para la cena lo voy a pedir por Globo por el simple hecho de que solo tengo un Starbucks cerca, a ver si, como hoy es festivo, dudo mucho que repongan la estantería de comida. Voy a ver si pido a otro Starbucks que tenga como más variedad, porque la verdad está bueno, pero tampoco os diría gasto las 3,50 en esto, ¿sabes? En plan, te vas al súper y te haces tu bocada muchísimo más rico. No me gusta verte así. He decidido que no me gusta. Para un trozo o dos está bien, pero ya cuando llevo todo esto, o sea, llevo la mitad, es como que ya el sabor, yo creo que es el sabor del queso, en plan, no sé, no me convence. Qué pestañones me salen, Dios mío. Estoy muy contenta porque lo estoy considerando un día súper productivo a la hora de escribir. Sí que es cierto que todavía no me he puesto con los trabajos de la uni, pero me pondré ahora con ello. He picado un poco más del bocata, pero tampoco mucho. Creo que de hecho voy a comerme ya el cinnamon roll. Son las 4 y cuarto todavía, o sea, me queda un montón de día, la verdad, o sea, voy súper bien de tiempo y mira que últimamente, yo te juro, que le rogaba a Dios que me diera más horas al día. Esperaros que me está hablando aquí mi novio. Como estoy muy feliz, llega el momento de concierto de Carlos Amuno, ¡ole! Estaba con mi playlist triste porque es la que más me inspira a la hora de escribir, pero ahora vamos a poner la de pum, pum, pum. ¡Bum! ¡Encontré un micrófono! ¡Búscate a otro que no sea yo, que soporte tus cielos, que estupidez! ¡Otra mentira más! ¡Susión el botellón! ¡De aquí nadie se pida hasta que acabe el rol! ¡No te quede! ¡Cuid de mi mierda no haré nada! ¡Y ahora quieren florecer las rosas que no me diste! ¡La va a llorar! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Los que se hayan rido! ¡Que no vuelvan más! ¡Que no diríamos una a otra! Bueno ya, que me he cansado. Me voy a comer el cinnamon roll. ¡Ay, qué rico! Es que mirad esto. ¡Mmm! 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 Y ahora sin muchas ganas, pues me voy a hacer un trabajo que tengo que hacer. ¡Bet! Se ha acabado uno de los trabajos que tenía que hacer. Y aquí sigo con mi... La verdad es que estoy comiendo como lentísimo, ¿no? Últimamente. Voy a ir afuera a respirar un poco de aire puro. Ya está. No, no, no. Algo que... ¡Puñetera ambulancia! Que me he sentido mal por decir puñetera ambulancia, porque seguramente vaya a ayudar a alguien. Así que lo retiro, ¿vale? Son las seis y algo. Como veis ya estoy de vuelta en mi habitación. Voy a descansar un rato. Juro no dormirme, porque aún así a esta hora me va a dejar muerta. No sé si os interesa que se haga otro room tour, porque ya sabéis que me he cambiado de habitación. Es distinta, aunque parecía la anterior. Sí que he añadido bastantes cosas, así que decidme en los comentarios si os interesa y yo os lo grabo para YouTube. Y nada, nos vemos a la hora de la cena. A pesar de tener cardabero dormido, así está, que conste que no me la he dormido. Yo básicamente he pestañado y de repente pues son las ocho. Y como tengo hambre porque me he comido medio bocata, pues entonces voy a pedir ya. Entonces lo que yo he elegido es una especie de limonada, 350 hotter con la limonada. Aparte el pequeño, pequeño de todo. Y después una ensalada, porque solo tienen o sándwiches, bocatas, focaccias o ensalada. Es una ensalada de pasta, ¿sabes? En plan, no me gusta la ensalada. O tiene las hojas, lechugas, pinatas, rúcula. Eso dáselo a las vacas, porque yo no lo quiero. Place order. A ver, ¿cuándo me llega? Me llega en media hora, joder, si no tienen que preparar nada. Bueno, pues me voy a la ducha, señores y señoras. Vuelvo ahora. ¿Me vas a enfocar o no? Pregunto, ¿eh? Estoy ready. No sabéis el susto que me dio el repartidor. Muy guapo, por cierto. Pero bueno, mirad qué majos son los de Starbucks que han puesto Carlota Felipuente. Adoro. Por una parte tenemos nuestra limonada, pone Carlota y un corazón. No os enfadéis porque las pacitas ahora son bien degradables, en grande, son como de cartón. A ver, ¿qué tal está esto? Espero que se va bien, porque no me espero menos de una limonada que me ha costado 3 euros, más. Sabe a mojitos sin alcohol. Sí, sabe a mojitos sin alcohol, qué higiene. ¿Alguien tiene ron por ahí? No. Putada. A ver. Yo sé que es el Starbucks. Yo sé que es caro, pero de verdad me esperaba más contenido. Debería haberme pedido algo más. Bueno, al menos tengo el resto del cinnamon roll todavía. Tengo palomitas, las puedo hacer por si me entra hambre por la noche. Vale, esto me ha costado 4,75. ¡Ole! A ver, es que en verdad he cogido cosas que me iban a gustar sí o sí, porque yo lo siento mucho, pero necesito alimentarme. Tengo hambre, o sea, estoy cerrando a las 8 y 25 de la noche. Huele muy bien. A ver qué tal está el estado de la pasta. Vale, al menos la textura está reca. Tengo cosas que opinar. Solo vienen 3 cherries. Y vienen 2 bolitas, 2 bolitas de mozzarella. Y una aceitura. Un poco cutre Starbucks. Yo no es por nada, yo os quiero mucho, pero bueno. Voy a cortar los cherries, que así parece que hay más. Vale, voy a cenar mientras veo la serie. Y después os comento mi conclusión final. Vale, he descubierto que abajo hay más bolitas de mozzarella. O sea, hay 4 bolitas de mozzarella. Primero de todo, me voy a quedar el bote. O sea, es plástico bueno y lo he pagado. Sabe mojito, pero con mucho azúcar. O sea, es una bebida muy azucarada. Que creo que al alcohol le pega, pero así solo es como too much. Sí que es cierto que la ensalada me ha gustado y me ha llenado. En plan de no tengo antes. Sí que es cierto que me lleno con poco. Todos han dicho, en plan de mi novio con esto no se llenaría, ¿sabes? Así que no he comido bien. Creo que el fallo ha sido comer ese bocadillo. Creo que el Starbucks tiene bocadillos muchísimo mejores. Pero he tenido que coger prácticamente el único que había. Las porciones no son muy grandes. Quizá para una persona como yo sí, pero para otra persona no. El Starbucks no es un sitio de comidas. Está rico, pero no es la mejor comida del mundo. Está rico, pero no vale el dinero que vale. Me refiero, vas al súper, te gastas una décima parte y comes mejor. Así que nada, ya está la coña hecha. Ya puedo poner en el disco 24 horas comiendo el Starbucks. Y a tomar por culo, señores. Creo que es mi idea de vídeo bastante guay. De hecho, se lo corrió a una amiga mía. Así que, hola Carmen, muchísimas gracias por esta idea. Y nada, que si os ha gustado, como siempre, dadle un gran like. Suscribidme en el botoncito rojo que tenéis aquí abajo. Y síguidme por todas mis redes sociales que son todas estas de aquí. Y nos vemos la semana que viene con un otro vídeo más. ¡Os amo! ¡Suscríbete al canal!